El principal núcleo de la sociedad se ha visto expuesto en diferentes dificultades en esta pandemia. Y hoy que celebramos el Día Internacional de la Familia, el padre Rodolfo Varela señala cuáles son los principales retos que le ha tocado enfrentar a las familias en esta nueva normalidad. La pandemia ha creado como cierta histeria colectiva y al convivir tanto tiempo en confinamiento las familias, el objetivo bueno ha sido la unión, pero en muchos casos no se ha logrado la unión, o más bien se ha logrado una desintegración y este es un reto grande que tenemos nosotros como cristianos. Eusebio Pérez, miembro del Movimiento Familiar Cristiano, se refiere al aprendizaje de las familias durante esta crisis sanitaria. Que si la familia no está unida y no ora unida, la familia corre peligro y corre de peligro de disolverse. La familia Valladares Carrasco adiciona que es en el núcleo familiar donde se deben formar a los ciudadanos para servir a la nación con principios y valores que los motiven a salir adelante aún en tiempos de crisis. Por eso es tan importante y tan fundamental la familia que seamos para nuestros hijos, la clase de seres humanos que seamos, la clase de esposos, de hijos, de hermanos que seamos. El padre Rodolfo Varela manifiesta que la única manera de vencer cualquier reto u obstáculo que pueda enfrentar la familia es unirse en oración, ya que la oración será el punto de encuentro para mantener esa sana convivencia. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Jorge Murillo, les informó Janet Lagos.